¡Buenas tardes chicos! ¿Qué tal? Esto es y bienvenidos a Pokémon Gear Gold Random en el capítulo 35 Bien chicos, ayer ya estuvimos ahí haciendo los combatitos con el nuevo equipo De los que capturé ayer no he decidido al final meter a ninguno, ¿vale? Está Frighton para el corte, para hacerlo de... para entrar a este sitio que quiero hacer hoy El gimnasio azulona que lo dejamos a medio hacer en el capítulo 33 si no recuerdo mal Y chicos, hoy toca terminarlo, hoy toca darle una paliza a esta pava que nos hizo perder a Berulis Y a quién más fue, a Petri, a nuestro magma, y eso no puede ser, eso no se puede quedar sin ser castigado Así que vamos a darle para el pelo chicos ¡No! ¡Oh! No quería hacer este combate chicos ¡Vamos a proteger a Erika! ¡Vamos a proteger a Erika! Vamos a ver, yo uno de los primeros que dice lo mismo, tío, esplanaros un poco, poner diálogos diferentes, en fin, yo que sé Lygar y Charmilio, bueno, un poco me preocupa demasiado Iván y Heron, vale, pues podemos hacer lo mismo que hicimos ayer en el... en nuestra estrategia esta, ¿no? Y además es que el Surf les afecta a los dos, así que Surf y Bote con Eron Y aquí no ha pasado nada chicos, de hecho, ahí está, Bote, no sé ni a quién le he tirado el Bote Eron evita el ataque, pero es que el Surf va a acabar con ellos, los dos, o sea, creo, creo Charmilio muere efectivamente, Lygar creo que va a ir por el mismo camino, así que... Nada chicos, GG, a ver... Efectivamente chicos, pues yo he sido un combate muy, muy sencillo, creo que no tenía más Pokémon, de hecho A ver, igual sí, igual me estoy rayando y tienen otros dos Pokémon, pero vamos a verlo No, ya está chicos, pues mira, ya podemos decir incluso que hemos hecho todos los subiditos del líder, así que... Vamos a ver, vamos a darle a ella, que es a la que le tengo ganas A ver, es tirando por aquí, este gimnasio me pone de los nervios, de verdad Ayer estuve aquí como cuatro horas y media para pasarme esto, ¿sabes? Vamos a ver, eh... Tienes que subir para arriba Todo, todo esto están hechos, creo Pero hay que tirar por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, Fonso, no te rayes más la cabeza, por favor, te lo pido Y aquí hay que hacer corte de nuevo, vale Venga, vamos chicos Y ahora ya sí hay que hacer de nuevo corte ahí detrás de la tipa esa Y listo, para arriba, contra la líder que... No sé a qué nivel los tiene y tengo miedo, chicos Tenía que haberlo mirado, de hecho Pero bueno, vamos con Blastoise ya que estamos Vamos con Blastoise ya que estamos, chicos, venga Hola, bonito día, ¿verdad? Se está tan bien, ¿podría hasta dormirme? Pues venga, duérmete y dame la medalla Me llamo Erika, soy la líder del gimnasio de Ciudad Azulona ¿Cómo vienes de Yoto? Encantada de conocerte Supongo que has venido para enfrentarte a mí No, he venido para decirte hola, ¿sabes? Esto me servirá de práctica, de arreglos florales Y de entrenamiento con mis Pokémon al mismo tiempo No me vencerás Vamos, chicos Erika, a ver qué nivel los tiene Tío, me da mucho miedo eso Cuatro Pokémon, vale Pensé que iban a ser cinco Beautyfly Al 51 Vale Vale, a Beautyfly le podemos hacer lanzar rocas De hecho, le va a hacer por cuatro, ¿no? Volador, bicho A ver Hay un PS, tío Lo va a curar Embargo, ¿qué hace? No puedo usar objetos Tampoco los voy a usar Así que no te preocupes Lo va a curar, obviamente Y este lanzar rocas A ver si ya con suerte Acaba con este Beautyfly Sin tener que atacarle de nuevo Aunque, bueno, tampoco me importaría La verdad A ver Se ha quedado incluso más vida Pero muerto Muerto ese Beautyfly, chicos Y a otra cosa 51, ¿eh? Ojo porque es su primer Pokémon Y va a tener a uno al 55, yo creo Por ahí andará, ¿eh? Duskull Duskull, de hecho Nos vamos a quedar con Iván Porque tenemos el viento aciago Y le vamos a dar una paliza 52 Venga, viento aciago Debería de acabar con él incluso, ¿eh? Yo creo que sí Que va a ser muy eficaz, obviamente Y está bajando Uh, pues Pues pensé que le iba a hacer bastante más Ataque Alan no me va a hacer nada Y... Vamos con Surf, entonces, ¿eh? Porque de otro viento aciago No lo matamos El Surf puede que sí lo haga Y así ha sido, chicos Encima golpe crítico GG Y le quedan dos Le quedan dos Y uno va a ser Garchomp Vale, ese pone la cosa jodida, ¿eh? Garchomp Tengo un ataque tipo hielo ¿Con quién? ¿Con quién tenía el ataque tipo hielo, tío? No me acuerdo ¿Goliath puede ser? No ¿Quién tenía el ataque tipo hielo, tío? Jordi no era Enzo ¿Era Iván? A ver si me estoy dando a Iván No, tío Yo me creo recordar que tenía un ataque tipo hielo Pues va a ser que no, ¿eh? Garchomp A lo mejor Es que no sé Puedo ir con Iván Y le va a hacer el... Puedo seguir con... Vamos a seguir con Iván, chicos Venga Garchomp 56 Hostia, puta Que esto puede ser un problema, ¿eh? Ha empezado a llover Perfecto, chicos Porque el surf Le va a hacer bastante daño De hecho, pantalla luz Ya no Ya no le va a hacer tanto Joder, qué putada que ha hecho la pantalla luz Me cago en todo A ver ¿Cuánto la quitamos? ¡Wow! ¡Qué poco! ¡Qué poquito! Vamos a dormirle, ¿eh? Golpe cuerpo Me va a hacer bastante daño Joder, y tanto Y me paraliza Vamos a ver Duérmele, Iván No se puede mover Porque está paralizado No me lo puedo creer Vamos a tener que suicidar a Frighton Ahora sí, ¿eh? Vamos a tener que suicidar a Frighton Y no quiero perder ninguno Del equipo de la misma Así que Frighton, lo siento Pero Debes morir Vamos a echar a... Tenerlo clarísimo Que vamos a echar a Driflum, ¿eh? Porque el golpe de cuerpo No me hace nada Lo siento, Frighton El golpe de cuerpo No me puede hacer No me afecta Porque soy tipo fantasma Con Driflum O Driflum Es que me lío con los dos Creo que es Driflum, de hecho Vale, Goliat Vamos a llamar a Goliat A partir de ahora Goliat no le afecta El golpe de cuerpo Con lo cual tenemos un ataque Vamos a hacer salpicar Vamos con salpicar Triturar No me jodas No me jodas, Goliat Dos veces Dios 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 No le ha hecho nada a salpicar ¿Qué cojones ha pasado ahí? Dios Dios Me ha quitado 216 de vida Con el maldito triturar Va a hacer otro triturar Así que vamos a echar a Jordi ¿Qué es a cero? Hostia, este Garchon Me la va a joder, ¿eh? Este Garchon Me va a joder la vida, tío Triturar No me debe hacer nada A ver, chicos ¿Qué le hacemos a este hombre? ¿Machada? Vale, ya no tiene lo de Ya no tiene lo de Pero no sé Es que me va a hacer ahora Golpe de cuerpo Y me puede reventar, ¿eh? Así de claro Cola férrea Probamos O machada Vamos con cola férrea, chicos No lo falles, por favor Golpe de cuerpo Que no me haga No me puede hacer mucho tampoco Soy... Madre, madre Para Pero, tío ¿Cómo me hace tanto? Bien, cola férrea le da A ver cuánto la quitamos Bueno, un poquito Pero es que tengo que cambiar Tengo que volver a cambiar, tío Esto está jodido, ¿eh? A ver, restaurar PS No tenemos nada para curar encima, tío Aquí cae alguien, ¿eh? Aquí cae alguien Y eso no me gusta Porque el equipo me estaba encantando Era un golpe de cuerpo No sé yo si lo resiste Defensa 82 Es que no lo resiste Tengo que aleviar más Goliat obviamente no Aunque bueno No, no, es que no No puedo, no puedo Iván tampoco Chicos, ¿qué hago? Jordi no puede morir Estoy en problemazas, ¿eh? Estoy en... Vamos a ver, chicos Vamos a hacer una cosa Podemos cambiar a Goliat Confiando en que vaya a hacer Golpe de cuerpo ¿Vale? Fallará el golpe de cuerpo Pero a Goliat le intentará Hacer triturar Y No sé qué hacer, chicos De verdad que no sé qué hacer No tengo ni puta idea De qué hacer Vamos a... Es que Iván Si no estuviese paralizado, tío Vamos a probar eso, chicos Y cambiamos a Enzo Para triturar Que lo resista Enzo va a ser más rápido Y con un salpicar Tratamos de matarle Venga, hazme golpe de cuerpo Por favor Hazme golpe de cuerpo Garchomp Hazme golpe de cuerpo Golpe de cuerpo Bien, no afecta Ahora va a intentar hacer triturar En vez de golpe de cuerpo Que es algo que me importa menos Que el golpe de cuerpo Creo que a Enzo Enzo debería de resistir Este golpe de cuerpo O sea, este triturar Vamos, Enzo, por favor, ¿eh? Triturar, efectivamente Ha salido todo como decía Resístelo Resístelo Oh, media vida, tío Tengo que suicid... Tengo que... Tengo que jugármela Tengo que jugármela, chicos Tenemos la llovizna Tenemos el salpicar Hay que jugársela Hay que jugársela, chicos Triturar y me ataca primero, tío No me esperaba yo eso Esperaba ser más rápido A la mierda, Enzo No sé cómo matar a este Garchomp, ¿eh? No sé cómo matar a este Garchomp No sé cómo matar a este Garchomp Erond Va a ser más rápido No va a ser más rápido Movimientos, no Datos 127 velocidad Goliat no tiene tanta velocidad Este menos todavía 84 Y Jordi, ¿cuánta tenía? Que es más lento también 116 Creo que Erond Esto me está jodiendo, ¿eh? Esto me está jodiendo la vida, tío Movimiento sísmico Le va a quitar 56 PS Es más... No sé Menuda rayada tengo encima, ¿eh? Menuda rayada tengo Movimiento sísmico ¿Por qué es más rápido? Golpe de cuerpo Erond, resiste Erond, resistelo Resístelo Bien, menos de media vida Movimiento sísmico Creo que lo podemos matar con Erond Creo que lo podemos matar con Erond Creo que sí Lo va a curar Lo va a curar Lo va a curar Lo va a curar Va a ser tan hija de puta Que lo va a curar ¿Verdad que sí? Retírate Lo retira Lo saca a Rotom ¡No! A Rotom no, tío ¿Qué le hago yo a Rotom, tío? A 56 también Ojo que perdemos el Random Lock Siniestro Finta 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 debería hacerle bastante daño, de hecho Efectivamente, ¿cuánto le hace? Vamos, más de media Más de media Más de media, lo mata Lo deja en rojo Golpe crítico Tornado Bueno, Tornado va a hacer bastante, de hecho Bueno, es un Rotom No creo que me mate Erond, Erond Uf, 23 PS, tío 23 PS A ver, Fonso Eres más rápido, Finta Voy a usar restado a todos tus muertos Hija de puta Dios 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 Finta Rotom No le quita media vida ahora, tío No le quita media vida ahora siquiera, tío Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Ya estamos jodidos, eh Ya estamos jodidamente en la mierda, tío A ver, está haciendo Tornado, ¿verdad? A Jordi el Tornado se la repampinfla Pero bien Pero, pero A full Es que no, es que no Es que ese Ese Garchun va a acabar con todos No sé qué hacer No sé qué hacer No sé, no sé, no sé Estoy... Joder, joder, joder Tornado a... Bueno, es neutro De hecho Madre mía, tío Madre mía, tío Estoy jodido Triturar Tenemos que confiar En que Jordi sea más rápido que Rotom Bien Este está muerto Debería estar muerto Rotom muerto Nos queda un poquito de vida Que hacerle A Garchun No me lo puedo creer, tío No sé cómo voy a atacar primero A ese Garchun Jordi no es más rápido ¿Tenemos algún ataque de prioridad? Creo que no No tenemos ataque de prioridad, chicos Y con este estamos paralizados O sea, que es que da igual Viento Haciago ataca primero Pero es que Viento Haciago no lo mata Chicos, tenemos que confiar en una cosa Tenemos que confiar en que El golpe de cuerpo no mate a Iván Y dormirle Es lo único que nos puede salvar Es Random Lock Vamos Hostia, tío Hostia, tío Es que me va a matar Es que me va a matar Y como no me va Es que encima si no me mata Voy a ver que me voy a quedar paralizado Y no me voy a atacar Restado a todo A la mierda Bueno, vamos a ver si le dormimos, chicos Pero es que como le hago yo a este, tío Iván está paralizado No, tío No, no me jodas, coño Espora Pantalla luz Vale Bueno, vamos a ver Dúrmele, Iván Bien, dormido Vale, vamos a ver ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Es que no tenemos nada A ver Joder, tío ¿Surf? Es que ¿por qué estás paralizado? No te paralices, por favor No te paralices Bien Hazle un crítico Hazle algo, por favor Qué poco le hago, tío Qué poco le hago Me cago en la puta Qué poco le hago, tío No sé qué hacerle ya, eh No sé qué hacerle ya, tío Estoy muy rayado Está dormido Venga, quédate dormido un rato, por favor Está paralizado ¡No te paralices, tío! Joder Espora Va a despertar No se despierta, tío Pensé que se despertaría A ver Vamos a ver, chicos Eh A ver, bolsa Resturar pes Zana maquia 10 pps Es que no Es que no, tío Es que Es que tenía que haber usado un Algo para curarme la mierda esta, tío El parálisis Chicos Espora de nuevo Se va a despertar Se despertó Golpe cuerpo No me mates, por favor, Iván Iván, 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 Iván 16 Está paralizado, tío Increíble, tío La suerte La suerte Es que nada Es que Iván ya tiene que Preferimos que muera Iván O preferimos que muera otra persona Chicos, ya hemos perdido el random lock Hemos perdido el puñetero random lock No sé qué hacer Va a hacer golpe cuerpo Vale Puedes decir echa golead Pero es que ya No, no, no resisto nada No resisto nada Podemos hacerlo De hecho Para Gastar turnos Pero es que va a morir Igual Pero podemos ahorrarnos un turno Y hará pantalla luz Tal vez De nuevo Chicos, estoy rayadísimo No lo veo después Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Goliat 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 Golpe cuerpo No me afecta Sigue lloviendo Es que no, tío Es que no me lo puedo creer Lo que pasan estas mierdas, tío Eron O sea, si solo lo puedo usar en Goliat Se acabó Nada Se usa solo en Goliat Se usa solo en Goliat Y esto se ha acabado, chicos Triturar Es que no puedo resistir ningún ataque Es más rápido que yo en todos los Pokémon Hay que... No sé qué hay que hacer Hay que... No tengo ninguna oportunidad No tengo ninguna oportunidad No tengo ninguna oportunidad Nada, chicos Vamos a ver cómo van cayendo todos uno por uno Ponemos a Eron Que es la más rápida Pero no Es que no Es que si Eron no es más rápida No es más rápida ninguno Y no puedo hacerle nada Bote Golpe cuerpo Eron a la mierda Y los demás son más lentos que Eron Así que... Lo único que puede pasar Es que se le acabe Ahora la pantalla a luz O cualquier cosa Y haga otra No, pero es que tenía que haber echado primero Machada Nada, nada Es que no falla una tampoco Nada Gigi G puto G Y gracias a todo A que Iván no paraba de paralizarse Tío Es que de verdad Dios Nada, Gigi Gigi Bueno, chicos Como os acabo de decir No siempre se gana La verdad es que no podía hacer nada Contra ese Garchomp Y bueno Vamos a por otra serie Vamos a por otro random Vamos a por otro lock Vamos a ganarlo Sobre todo Y empezará el viernes ¿Vale? Empezará el viernes Mientras tanto Esta semanita os voy a dejar Algunos vídeos random Relacionados con Pokémon ¿Vale? El top que os tengo Que os debo ¿No? Por decirlo así Lo subiré mañana Y el resto de la semana Pues ya iréis viendo Unos vídeos un poco random ¿Vale? Y bueno Espero que os gusten Y en parte Lo siento por los que no habéis podido Tener moto en esta serie No esperaba que acabase tan temprano Ya no quedabais muchos en la lista Pero quería que hubiese salido Y bueno No ha podido ser Y esperemos Y segurísimo Que en la próxima serie Estareis todos Así que nada Gracias por ver la serie entera Ha sido genial O sea Fantástica Casi 300 visitas de media En todos los capítulos Y pues nada chicos Eso que muchas gracias Y nos vemos mañana con más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!